El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acumuló este viernes 10 de julio un mes de no aparecer públicamente en plena emergencia sanitaria por el COVID-19. La última vez que se le dio fue el 10 de junio, durante una reunión virtual de la Conferencia del Alto Nivel Economía Post-Pandemia en el Alba. Se esperaba que Ortega apareciera públicamente el 24 de junio. La misma Rosario lo había anunciado, pero dio pie atrás e informó que Daniel Ortega comparecería hasta en los próximos días y no en la fecha que ella había anunciado. De no aparecer, Ortega estaría alcanzando en los próximos días su ausencia más larga en los últimos tiempos. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio un paso adelante en la consolidación de la naciente coalición nacional y confirmó a sus tres representantes que formarán parte del Comité Nacional de dicha estructura opositora, que está integrada por tres miembros de cada organización o partido político adscritos a la coalición. Los seleccionados por la Alianza Cívica son Juan Sebastián Chamorro, Anely Pérez Molina y José Dávila Membreño. Las organizaciones firmantes se comprometieron a deponer sus intereses personales y económicos para trabajar por la libertad de Nicaragua. Las siete organizaciones completaron este proceso de elección de sus representantes. El ciudadano, identificado como Santiago Burgos Espinosa, de aproximadamente 50 años, fue asesinado mientras se encontraba en una hamaga en la entrada de su casa, en el barrio El Papayo del municipio de Guaslala, departamento de Matagalpa. Según una fuente, a las tres de la tarde del 9 de julio, dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta hasta la vivienda de Burgos y le propinaron al menos ocho disparos. Voceros del ordeguismo a través de redes sociales identificaron a Burgos Espinosa como un compañero y un reconocido militante sandinista en la zona, aunque no aportan mayores detalles sobre el móvil del suceso. El padre Bismarck Conde, vicario foráneo de la ciudad de Masaya y párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de esa ciudad, informó que todos los párracos están trabajando un protocolo para realizar misas con presencia de feligreses, luego que estas fueron canceladas en abril de 2020 como medida para evitar la propagación del COVID-19. Para elaborar este protocolo se está realizando una consultoría con especialistas de la salud, explicó Conde. En cuanto a la salud de los sacerdotes de Masaya, el vicario refirió que de los 26 curas que hay en esa ciudad, tres de estos están presentando cuadros de fiebre y dolor en el cuerpo, los que ya han sido atendidos y están recuperados. La vicedictadora y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dio a conocer este viernes 10 de julio los preparativos finales para conmemorar el 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que en esta ocasión será de forma virtual ante la pandemia de la COVID-19. Murillo manifestó que ante la emergencia sanitaria se están cuidando, aunque por otro lado continúa exponiendo al contagio a sus militantes. Dice sentirse potente practicando culturas de reconciliación y valorándose en estos tiempos de pandemia. ¡Gracias!